La música es algo así Una de las agruas, en los pasos, en los últimos años La música es algo así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mu'. ¡Quín', mu'. ¡Muy orable! ¡Muy orable! ¡Alcón es agujoso con un pot 134! ¡ nosotros estamos aquí. y con jóvenes alejos que les entienden a aprecer lo mejor de su música lo mejor de su música lo mejor de su música y todos se han quedado en el camino nuestro éxito así gracias a cada gente en cada presentación se han entregado a nuestra música los años nos quedan bien comenzaron a aprecer y en este tabla del fuego aquí en el caso se han echado el paso listo para decir primero que nos ha encontrado aquí ahora con más ritmo en el escenario desde la bella y los pasos queremos ir a nuestro mejor ya no piensan ¡Quienza! ¡Quienza! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Quienza! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.